Ya, entonces vamos ingresando a Excel. La fila 1 hay que hacerlo más alto. Ya. Triple de alto. Entonces serían más o menos unos 46. Se deben combinar las celdas. A y D de la fila 1. Para escribir el título, ¿no? Luego de la columna C hasta la H. Igual, y ponemos la niña de anticipo de suerdo y salario. Gracias. 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 En la I ponemos. D de febrero. 2022. Gracias. 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 Esa policía está rondando. Ya, entonces estamos haciendo la planilla. en un Excel hemos dicho que en la fila 1 tenemos que hacerla 3 veces más grande entonces más o menos 45 de alto la fila 3 en tamaño similar lo marcamos al medio y al centro luego que mantenemos fecha de ingreso ajustar texto para que vaya arriba y abajo a ver básico anticipo fecha de pago firma 1 2 1 1 Gracias. Gracias. Los nombres luego los copiamos, el primero gerente, el segundo, el otro es jefe, 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 el otro es jefe. Jefe de talento humano, jefe de comercialización, secretaria ejecutiva, secretaria ejecutiva, secretaria ejecutiva, la fecha de ingreso, 9 de enero, el otro, primero de febrero de 2017, el otro es jefe, el otro es jefe, secretaria ejecutiva, Voy a ver, básico, ¿cuánto es el primero? 25.000 El otro 18.000 13.500 12.000, 5.400 La fecha de pago dice el 14 de Bueno, 20.22 Observación ¿Cuánto es el segundo? Gracias. 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 ¿Estamos? Ya. Más abajo dice cómo tenemos que calcular para hacer el anticipo del senón. ¿Cómo calculamos para el anticipo? El anticipo viene a ser, dice, el haber básico por 40 por ciento, ¿no? Ya. Abajo me dice los totales, cuánto viene a ser. Y hay que registrar lo que es el libro diario, ¿no? ¿Cómo se contabiliza en el libro diario el anticipo? No. 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 Gracias. 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 ¿Ya lo terminaron esa planilla? Vamos con la siguiente. Lise, ¿y el anticipo me estaba explicando cómo calcular? El anticipo simplemente dice que del haber básico calcule el 40% que le vamos a dar de anticipo. Por eso es que sale automáticamente todo montón. O sea, para el primero, se pusieron todos los nombres, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, el primer nombre, ¿quién es? ¿Sí? ¿Sí? Eso mismo. Hacemos en la hoja 2, esta de acá, le ponemos anticipo a la hoja 1. Si ustedes gustan, pueden cambiar el color, la hoja 2, la planilla de sueldo. Y empezamos a hacer la planilla de sueldo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? En la hoja 2, la hoja 2 de sueldo de sueldo. La columna B, dependiente, columna, cargo, género, me dice que está en otra dirección del texto, carne de identidad, estado civil, y y y y y y y y fecha nacimiento ingreso y copiamos hasta el 10 copiamos los nombres ¿qué cargo tiene? ya, vamos escribiéndolo ¿qué es lo que pasa? 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 ¿lo que pasa? ¿qué es lo 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 que pasa? Gracias. 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 Para hacer la fórmula mañana. Ya. Entonces ya todos tienen que tenerlo del formato hasta ahí. La planilla de. El anticipo. Con todos los datos. Ya quiere decir que todos estos nombres tienen que estar copiados aquí también. ¿No? Ponga el anticipo porque también hay que hacer el. el asiento contable del anticipo, ¿no es cierto? Hay que registrar las planillas de anticipo, hay que hacer el asiento contable de anticipo, y luego hay que registrar las planillas de sueldo. ¿Cuándo se deben de hacer las planillas de sueldo? ¿Cuándo se deben de pagar? ¿No es cierto? ¿Por qué tenemos acá la columna de haber básico y haber básico asignado al mes? ¿Qué significa todo eso? Entonces todo esto para mañana, y también para mañana vamos a hacer lo que son los descuentos. No olviden que también en las planillas de sueldo van lo que es aguinaldos para fin de año. Cuando hay retiro de una persona, ¿qué hay que hacer? ¿Cuándo despiden? ¿Qué hay que pagarle? ¿Cuánto se le pide? ¿Finiquito? ¿Perdón? ¿El finiquito? El finiquito, ¿no es cierto? Sí, espero que hayan llevado esa materia de finiquito, ¿no? ¿Lo han llevado todavía? ¿Y aquí? No sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien en esta plaza? ¿Está cómodo? ¿Ya? Bueno, vamos a hacer repasos, ¿no? Para eso estamos aquí, ¿no? Bien jóvenes, Alejandra, Anto, Anto, Antonella, ¿eh? Juan Antonio, Camila, Carla, Franklin, Gabriela, Gabriela, Humberto, Javi, Vicente, Marino y Pez. ¿Quién jóvenes? Presente, presente. ¿Perdón? ¿Qué decía? ¿Quién era? Bien jóvenes, ahí quedamos, continuamos mañana. Mañana hacemos ya los cálculos. ¿Lo vas a subir a YouTube? ¿El video? Sí. Esto lo dejamos ahí nomás, ¿no? Sí. ¿Para mañana? Lo graban para mañana. Lo grabamos mañana, jóvenes.